Varias dificultades quedan en la mesa directiva del Consejo Distrital con la salida de la profe Diana. La primera, dos procesos de contraloría abiertos, dos procesos para elección de contralor que no han finalizado, el primero por dos años y el segundo por cuatro años. Si la profe Diana dijo que el de dos años había finalizado, ¿por qué no dejó un acto administrativo en la presidencia donde así quedara la constancia? No quedó. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la ley existe una norma que diga que ese proceso finalizaba el 31 de diciembre que acaba de pasar. Segundo, dos mesas directivas, la elegida por mayorías en una primera oportunidad donde el presidente fue Jonathan Vázquez y una segunda apoyada en una decisión del Consejo Nacional Electoral que no es tan firme, ¿dónde queda la señora Chiqui Santiago? Un tema que seguramente terminará en la jurisdicción contenciosa administrativa donde se validará la elección como presidente de Jonathan Vázquez porque las dudas que hay es sobre la primera vicepresidencia, no sobre la mesa en general. Y por último, la posesión de Jonathan. Jonathan se puede posesionar ante un notario acudiendo a la analogía de la ley toda vez que esta le permite a los alcaldes posesionarse ante el notario. Aquí, Jonathan varias veces le ofició a la presidenta para que lo posesionara y esta no lo hizo. Acudiendo a la analogía de la ley, él puede acudir ante el notario para que con el cumplimiento de unos requisitos se pueda posesionar y ser el presidente de la mesa directiva del Consejo Distrital para el año 2022.